Esta mañana ha caído una nevada importante aquí donde vivo, aquí tenéis la nieve y cuando he llegado a casa a media mañana porque, en fin, he tenido que volver del despacho, me he puesto a quitar la nieve del parking pensando que luego a la noche así ya lo tendría limpio, el mío, el de mi esposa, el del vecino incluso, que me cae bien y le he ayudado, le he echado una mano, pero no he caído en mirar qué tiempo iba a hacer durante el día, pues ha salido el sol y cuando ha salido el sol se ha derretido toda la nieve, ese es mi auto, se ha derretido toda la nieve, así que todo el trabajo que he hecho despejando todo eso, eso de ahí y el de al lado, ha sido para nada, me he pegado un trabajazo dándole a la pala y luego el sol lo ha derretido todo. Esto me ha hecho pensar que a veces tenemos problemas en la vida y que en vez de seguir el consejo de dejar pasar una noche y de ponerlo en oración y de ponerlo a los pies del Señor, intentamos actuar inmediatamente y hacer, pues eso, quitar la nieve conforme está cayendo el problema, ¿no?, prácticamente. Bueno, pues no dejamos que el sol de vida, que Dios actúe en nuestra vida y te das cuenta de que a veces trabajamos de más innecesariamente e inútilmente cuando el Señor tiene una solución mucho mejor que la tuya prevista. Así que si tienes un problema urgente en tu vida hoy, sigue este consejo, ponlo en oración, díselo al Señor, deja pasar una noche por medio y te sorprenderás.